Hola, buenas tardes. Hola, Roja. Hola, Roja. Bien, ¿y ustedes? Ahí pasaron. A ver, donde el audio de algunas personas. Ya, comencemos por mientras con dudas de las lecturas. Yo tengo una consulta. Dime, Bárbara. Leí, pero todavía no tengo muy claro la diferencia, por ejemplo, entre los proyectos inmobiliarios en desarrollo y lo que después son los inventarios para alguna compañía. O sea, cuando un proyecto inmobiliario de desarrollo va a vender las unidades, un condominio. Entonces, sus activos, o sea, las casas son un inventario. Un proyecto de renta va a rentar los activos. Entonces, las casas son propiedades de inversión. ¿Se entiende? Uno es como lo llamo inmobiliariamente, renta, mixto, desarrollo. Y otro es el cómo contabilizo las mismas casas, exactamente las mismas casas, pero con dos fines distintos. Una es venderla en el curso habitual de las operaciones y otro, arrendarla por muchísimos años. Ah, ya. ¿Qué otras dudas? Profe, ¿las carreteras funcionan como propiedad de inversión? Es una buena pregunta. Y una pregunta compleja. Deberíamos ponerle la prueba. ¿Quién es el dueño de la carretera? ¿Quién es el dueño de la carretera? El Estado. El Estado, ya. Lo que tiene realmente el concesionario, digamos Vespucio Norte o Costanera, es el derecho a cobrar peaje. Así que la concesión, en principio les diría que es un activo intangible. Semana subsiguiente discutimos que podría ser algo más que un activo intangible. Profe, antes de que siga explicando, voy a empezar a grabar la clase. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Ah, ya, ya. A mí no me parecía, ya. Al principio no la está grabando, pero después de que entraron todos puse grabar. Ya, dices. Entonces tiene este activo intangible. Pero aún así, aunque yo fuese el dueño legal de la carretera, así como que yo compré todos los terrenos por lo que pasé, yo estoy prestando un servicio. La gracia de una propiedad de inversión es que si tú tienes una tienda sin nada más, te entrego la tienda y genera flujo. Si yo tengo la autopista sin nada más, no genera flujo, porque necesito otro activo, necesito los pórticos, necesito personal que es significativo, que no es poco valioso, para hacer la cobranza. Necesito los tags, necesito vehículos que vayan a hacer el rescate, necesito ponerle reja, necesito hacer puentes, necesito hacer una serie de cosas, mantenimiento con seguridad, que vayan pintando, etc. Entonces, no funciona por sí solo. Lo más simple es que tú ni siquiera tengas un edificio, tú tienes un terreno, Hotel Eatom. Hotel Eatom arrendaba los terrenos por 80 años, entonces si yo tengo un terreno aquí, tú te preocupas de construir el hotel, tú te preocupas de operar el hotel, y en 80 años me entregas el terreno de vuelta. Listo. Tu negocio es súper simple, solo tengo que tener el terreno. Si yo tengo una carretera, entonces aunque fuese el dueño legal, todavía estoy prestando un servicio. Así que, en ese caso, debiese ser una propiedad planta de equipo, no una propiedad de inversión. Ya, gracias, profe. Así que, respuesta para la prueba, nunca va a ser una propiedad de inversión. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? ¿Están seguras y seguras? Entonces voy a la clase. Entonces, nosotros todavía estábamos terminando el ejercicio del modelo del costo en clase anterior. Entonces, recapitulo. Teníamos este activo que tenía un valor inicial de 65 millones, creo. Tenía una vida útil de seis años, pero se depreciaba con base en la cantidad producida. Por lo tanto, son 100.000 kilómetros por andar en el tractor. 10.000 el primer año, 25.000 el segundo, 15.000 el tercero y 20.000 el cuarto. Le hacían mantención al año de 7.50 y que nosotros discutimos si era una mejora o era una mantención. Y la pregunta directa era ¿cuánto vale después de cuatro años? Y te decían, mira, si usted lo utilizara obtendría tanto este año, si usted lo vende obtendría tanto este año. Y entonces, si mal no recuerdo, hicimos el año 1 o 2. ¿O no? ¿Alguien se acuerda exactamente? ¿O lo terminamos? ¿O solo hicimos el año 2? ¿Lo terminamos? Ya. Entonces, solo para cerrar la idea porque en una hice 1, en otro la había terminado, etc. Es, al final del año 1, ¿cuánta plata voy a recuperar por el activo? 56. 56. Listo. Entonces, si tu contabilidad muestra más de 56, debe haber deterioro. Si muestra menos de 56, entonces no hay deterioro ni revaluación. Acuérdense que el modelo, el costo solo baja lo que dibujábamos en la pizarra en la clase anterior. El segundo año, ¿cuánto voy a recuperar? 34. 44. El tercer año, ¿cuánto voy a recuperar? 32. 32. ¿Y el cuarto año? 23. 23. Entonces, vamos a tener que, esos son los valores recuperables. Siempre el máximo entre ambos. Fíjense que es una decisión empresarial en el fondo. Lo que le explicaba recién a la sección es que, esto te podría pasar justo ahora. Imagínate, o no sé si alguien tiene, pero ustedes tienen un restaurante y entonces se van a fase 1. La mayor parte de las comunas vuelve a cuarentena total. ¿Qué hacen? ¿Venden el restaurante o no? Depende si es que venderlo me da un mayor valor cruzarlo. Eso es. Entonces ustedes empiezan a hacer sus cálculos. Mira, creemos que si se repite la situación del año pasado, la cuarentena total, aunque digan dos semanas, podría durar cuatro. Si total estamos peor que el año pasado en la misma fecha. Entonces, ah, ya, si voy a operar solo ocho meses, será rentable, porque además si después paso a fase 2, no sé si van a volver todas a fase 1. Entonces, tengo 10 personas que meter en un restaurante. ¿Me conviene abrir con dios o no? No, mira, el óptimo es 15. Ah, entonces, quizá puedo volver a repensar el negocio. Fíjense que muchas de las pymes están haciendo eso. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de un restaurante? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué van a un restaurante? Mejor aún, ¿cuál es el atributo que lo hace ir a un restaurante? ¿El servicio? ¿El servicio? Listo. Entonces, si es el servicio, quizás debería conservar al personal. ¿Qué otra cosa? ¿La comida? ¿La comida? Entonces, ¿necesito el restaurante? Necesito al chef. Ah, listo. Fíjense que cambia eso y fíjense que me podría ir una propia inversión, dark kitchen. Mejor hay alguien que pone una cocina totalmente sanitizada con tecnología de punta, etcétera, y tu chef solo se dedica a cocinar porque el servicio te lo va a dar Rappi o te lo va a dar Uber Eats y te lo va a llevar para la casa. Total, nadie puede salir y eso podría minimizar notablemente tus costos. O es que hay que reinstalarse ya, pues vende todas las mesas y las sillas. Quizás nadie quiere las mesas y las sillas, pero eventualmente te puedes deshacer de una infraestructura que te genera un costo fijo. Eso hace que la empresa sea pesada. Tengo muchas cosas que no voy a utilizar por mucho tiempo y tengo que hacerle mantenimiento, o pagar seguridad, pagar derechos, impuestos, tengo que pagar las contribuciones, tengo que pagar los permisos de funcionamiento, etcétera. Entonces, arrendar una oficina virtual a donde te lleguen como las cuentas es mucho más barato, notablemente más barato. Muchas empresas se lo están planteando así. Entonces, en el fondo tú dices, oye, si yo arrendaba, chao, me voy. Ah, ya, entonces quizás tengo que empezar a repensar el negocio primero, pero también el que era el dueño del local original que ya no se lo arrienda, quizás para recolocarlo, para que no quede vacante, tiene que darle otro uso. ¿Entiendes? Entonces, podría ser una diferencia significativa que te pase eso. Entonces, oye, yo mato el negocio y lo vendo valor neto realizable, o no, tengo un valor de seguir utilizándolo. Si eso es mejor, entonces lo mantengo, había cerrado, pero va a funcionar en algún momento. Si no, no me conviene, chavo, me debería deshacer del activo. ¿Se entiende? Entonces, más allá que si va a pérdida, reserva, o cosas raras, siempre hay que pensar en el sentido empresarial de si el negocio debe funcionar o no. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno depreciaba un año, si valía menos que los 59, entonces hacía deterioro por 3. Después depreciaba otros 13, ahora valía 43. como iba a recuperar más que eso, podía anular hasta todo lo que hubiese mostrado como pérdida anteriormente, es decir, que quede como que nunca se hubiese depreciado. ¿No fue la pregunta? Por ejemplo, ahí cuando calculó los 59 millones por la depreciación del primer año, ahí como que se toma la decisión de vender el tractor, ¿no? Pero es como un caso hipotético o en qué caso uno se pone en ese sentido, porque no es que uno venda realmente el tractor. No, si yo lo vendiera obtendría tanto, lo que debería hacer es que lo venda, lo que pasa es que la empresa igual puede tomar decisiones poco emocionales, o sea, poco racionales, muy emocionales. Ya, como que se ven asustados y en ese caso ahí lo venden. Claro, o que la empresa quiere funcionar con un negocio mal o no más. Ya, dale, perfecto. ¿Entiendes? Como que, piensen en esto, miren, si alguien es de Colo-Colo, si bajaban a segunda división, ¿debería haber cerrado el equipo? No. Pero perdió plata todos los trimestres del 2020, a diferencia de la U, que ganó plata todos los trimestres. Pero fíjense que aquí hay un problema. El 2019 la U perdió plata en todos los trimestres. Entonces, puede ser que tú digas, oye, pero no sé, es que a nosotros nos gusta el equipo y chavos, una razón emocional. Si pierden, no sé, mil millones, los accionistas están dispuestos a perder mil millones al año. Eso pasa con muchas empresas, es una decisión no financiera. A mí me tocó valorizar 42 empresas del quinto grupo económico más rico de Chile. Dije, ¿por qué tienen esta viña que pierde nueve mil millones al año? Claro, que comparado con las utilidades del banco, que era la mayor empresa, no era nada nueve mil millones de pesos, no para que vayan los nietos con el abuelo, pero por nueve mil millones, con esto podrían ir a cualquier parte del mundo y cerrar la viña por las semanas que hay que tener una viña, ¿cómo no va a tener una viña? No se puede no tener una viña. Nueve mil millones de pesos de perdida al año, sí, no te preocupes, primera vez la vida que a mí me tocó valorizarla en negativo, dijo, la matriz, el banco está dispuesto a absorber los nueve mil millones de pesos al infinito y más allá, no importa. Yo decía, lo óptimo es cerrar aquí, no, no queremos cerrar por le gusta a la familia de la tenida siempre. Chao. Perdón, alguien comentarlo. O sea, sí quería preguntarle como por el tema del supuesto de la empresa puesta en marcha, entonces, como volviendo al ejemplo de Colo-Colo, igual la historia, la hinchada y todo ese tipo de cosas aplican en ese sentido, o sea, pueden perder un par de años, pero se tiene como la reputación que no se puede recuperar que genera mucho, es más difícil ganar como ese prestigio que, no sé, salir de esos números negativos. Eso, por eso que cuando entremos activos intangibles en la semana subsiguiente, vamos a decir, oye, mira, la reputación es justamente uno de esos activos que no se puede contabilizar, pero existe. entonces, da lo mismo lo que digan los números de tu contabilidad, el equipo va a perdurar más allá porque es algo simple, si va a quebrar Colo-Colo yo ya hago un aumento de capital y todos los hinchas ponen plata, que así fue el 2007 cuando quebraron la U, Colo-Colo y la Católica y entonces ahí se creó blanco y negro, azul, azul, cruzado, etcétera, que no es el equipo, es la empresa que en el fondo va a tratar de pagar las deudas que tenía y el concesionario que después de 30 o de 50 años van a volver al control del equipo original, bueno, pero si vuelven a quebrar para que no muere el equipo alguien se va a poner las lucas, ¿se entiende? entonces, no es una decisión financiera, no es solamente en Chile, todos los equipos de fútbol en el mundo son un asco financieramente, el PSG, compraron Neymar en una cosa que lo multaron porque pagó 228 millones de euros, nadie puede competir por el pase más caro de la historia, o sea, siendo bastante más en performance Cristiano Ronaldo, Cristiano, no lo vendieron por 228 millones de euros, pero claro, porque el dueño del PSG, el jeque podía invertir esa cantidad, pero eso es poco competitivo, no hay otro equipo en el mundo que pueda hacer ese tipo de inversiones, entonces, en Europa tienen el fair play financiero, en el fondo, si tú compras 228 millones de euros, pero no vendiste jugadores por esa cantidad, ningún equipo va a poder llegar a tener eso, lo que en algún momento el Real Madrid hizo, entonces, cuando tuvo demasiada estrella el equipo era pésimo, pero ahora, teniendo resultados futbolísticos más malos que quizás el Barcelona, financieramente le va mucho mejor, entonces, hay veces que las empresas sobreviven por otras cosas, no por esa razón, entonces, cuando Claudio decía, oye, pero debería vender, si debería, voy a vender, no sé, entonces, también cuestionar el principio de la empresa en marcha, no es lo único que tengo que observar, Amazon se abrió la bolsa y estuvo 5 años con patrimonio negativo, y es una de las empresas más valiosas del mundo, es la empresa más rentable en la bolsa desde el 97 cuando se listó, en toda la historia del mundo no hay nadie que haya rentado tanto como Amazon, bueno, por eso que el principio de la empresa en marcha mira más de un factor, oye, mira, la empresa pierde plata todos los años, pero el dueño está dispuesto a meter lucas o todos los accionistas están dispuestos a meter lucas, sí, ya chau, ¿entiendes? Entonces, podrían haber cosas más allá del valor solo monetario, por el contrario, podría ser que la empresa tenga mucha plata y sea ilegal, por ejemplo, la terminen clausurando, por ejemplo, podrían haber otras cosas que eliguieran en el principio de la empresa en marcha o la hipótesis de la empresa en marcha también, como sea, ¿sí? Entonces, vamos ya, baja la pérdida, después recupero algo de la pérdida, después entonces vuelvo a depreciar, fíjense que lo importante acá es que la depreciación cuando hay deterioro o recupero el deterioro cambia todos los años, entonces fíjense que es lineal por kilómetro porque es 540 por cada kilómetro, pero no es constante porque un año recorro más kilómetros, un año recorro menos, entonces, y además que si hay deterioro o no hay deterioro, todos los años cambian, si nunca hubiese habido deterioro, todos los kilómetros se deprecian a razón de 558, como hay deterioro o recuperación del deterioro o reversión del deterioro también, entonces se deprecia a 520, 540. Entonces, de nuevo, llego a 36, voy a recuperar en el mejor de los casos 32, es 3,5 y al final 470. Y entonces uno dice, oye, mira, se deprecia hasta 23,300 y justamente voy a recuperar 23,300, no hay deterioro. Por lo tanto, la pregunta original de cuánto vale después de 4 años el tractor, 23 millones 300. ¿Entienden? Y ese era el modelo del costo. Entonces, ahí uno, yo pinté lo mismo en la tabla que hacíamos recién, si hay deterioro o no, y qué pasa. El modelo de revaluación. El modelo de revaluación va a ser fundamentalmente que tú vas en cada momento que presentes los estados financieros, pues no es todos los días, no es a todas horas, revaluar el activo. ¿Se entiende? Pensemos en algo más simple, porque podría haber un ejemplo más complejo. Tú tienes una casa y todo lo ha... y llamas un tazador. ¿En qué momento llamo al tazador? No quiero venderla. Cuando quiera venderla. Pero tú ocupas el modelo de revaluación. ¿Al menos con qué frecuencia llamaría al tazador? Tres veces al año. Ya, pero tres veces al año va a salir como caro. Una vez al año. Una vez al año. Ya va a presentar uno de estados financieros. ¿En qué momento del año la llamo? ¿O lo llamo? Diciembre. ¿Qué día? ¿El 31 de diciembre? Antes. ¿Cuándo? 30. Ya, pero todos lo van a llamar en esa fecha, porque es lo más cercano a la fecha de los estados financieros. Fíjense que todos quieren que justamente tú dices, oye, estos son los estados financieros el 31 de diciembre y la valorización se hizo ese día. Como todos lo van a llamar, no hay tazadores suficientes. Se te agotan los tazadores. Entonces, tú podrías decir, oye, si lo llamamos a finales de noviembre mejor, porque ahí quizás me cobra más barato, porque me va a cobrar más caro. Además, no lo puedo llamar tres o cuatro veces al año, porque, oye, me va a decir desocupe en la oficina, etcétera. Dejo de hacer negocio y además me cobra. La empresa va a empezar a perder plata por estar tazando. Por el contrario, tú la quieres tazar porque eso te contribuye al negocio. Si tazar no te agrega ningún ingreso o una estupidez, tazar tu activo. Lo que decíamos en la universidad, oye, aquí voy a revaluar las sillas, los micrófonos, la sala híbrida, chao, si no voy a cambiar la matrícula. ¿Entiendes? Entonces, por eso que las menos de las empresas revalúan sus propiedades, plantas y equipos. Las más ocupan el modelo del costo. Pero para algunas tiene todo el sentido, que era lo que discutíamos al principio, los monopolos naturales de utilities, de servicios básicos, oye, Metrogas, Agua, Andina, etcétera, tiene mucho sentido que revalúen todo su activo. Entonces, fíjense que por eso que el valor que voy a ver revaluado en la contabilidad es el valor razonable medido en algún momento del tiempo. Quizás no es justamente el día de cierre de los estados financieros. Quizás es un mes antes, un mes y medio antes, pero tú dices, oye, si en noviembre valía 30, y en el 30 de noviembre valía 100 millones la casa, ¿al 31 de diciembre valdrá algo muy distinto que 100 millones? ¿Un mes después cambiará mucho el valor de una casa? No. No, pues. Pero fíjense que si fuera el Bitcoin en un mes podría cambiar mucho. Sí. Sí, pues. Ayer cayó 15%. Estoy perdiendo plata como loco. Pero, eventualmente, eso no va a ser que yo lo haga todos los días, porque para ti es fácil, pues no tengo que llamar a un tasador, tengo que ir a la bolsa. Entonces, por eso decía, mira, es fácil ver para la casa que lo llamo una vez al año nomás, si no me desangro pagando tasadores. Si tú tienes un banco, por ejemplo, la contabilidad del banco es mark to market. Valorizo a mercado todos los días todo lo que tiene el banco. Las cuentas por cobrar, los instrumentos financieros, la caja, todo lo que tenga valor de mercado. Siempre. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir el regulador, porque tú todos tus activos o la mayor parte de tus activos se pueden vender a un mercado súper líquido. Es fácil. Entonces, oye, tengo acciones de 40 empresas, agarro el precio de la bolsa y listo, ya está. No tengo que invertir una cantidad desmesurada. ¿Se entiende? Una limitante que decíamos al principio para las pymes e inventir desmesuradamente en llegar a una contabilidad tan compleja que no la deja operar. ¿Se entiende? Lo importante es que no te ponga una camisa de fuerza ridícula que no te deje hacer negocio. Es al revés. Que te colabore con información súper estratégica, súper táctica a hacer negocio. Entonces, si tú tienes ese valor razonable, y dices, oye, pasó un mes, ya se depreció. Listo. Y si no se ha quemado, no se cayó algo, entonces no se evaporó, me parece que no debiese haber deterioro. Y listo. Y es algo súper cercano al valor razonable. ¿Se entiende? Entonces, quizás lo que hay que recapitular, ahora que ya tenemos algo más de rodaje, es que el valor razonable, entonces uno diría, mera, el valor razonable tiene que ser entre partes independientes. Ustedes quieren comprar acciones de azul a azul, yo quiero vender acciones de azul a azul, vamos y nos encontramos un precio. Nadie nos obligó. Ustedes quieren ir a comprar una máquina de ejercicio, no sea falabela, ya, pues nadie te obligó, falabela, un precio, y es competitivo. Todos, hay 10.000 personas yendo a comprar ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces, nadie te obligó. El caso que poníamos, creo que al final de la clase anterior, si alguien te obligara, por ejemplo, te van a expropiar porque van a construir una carretera, o el Estado te forzó, eso no es independiente. O entonces, tú dices, oye, mira, Argentina, YPF, Yacimientos Petroleros Federal. YPF era de una empresa española que se llama Repsol. Entonces, Argentina dice, no, los hidrocalburos hay que nacionalizar, etcétera, Cristina Fernández en ese momento dice, ya, pasa todo para acá. La empresa dice, ya, pues mira, la vamos a valorizar, vale 6.000 millones de dólares. Argentina le paga 2.000 millones de dólares y en bonos de Argentina, que no pagan. Entonces, casi que le paga cero. ¿Cuánto es el valor razonable de eso? 6.000, pues eso es lo que vale la empresa. ¿Cuánto le va a quedar en caja a Repsol? Cero. O poco, digamos los 2.000 millones de dólares. Pero tú dices, oye, pero vale 6.000 y Repsol la demandó y todo, 6.000 millones de dólares. Sí, pues te pago 2. ¿Usted aceptaría los 2.000 millones? No. No? Entonces se quedan con cero. Y se van del país además, porque, en el fondo, si tú vienes y le tratas y le tratas de quitar la empresa al Estado, te matan. Porque el Estado está por encima de todo. ¿Se entiende? Entonces, como que no, acepto 2.000 o acepto cero. Pero eso no es justo. Todos ven que no es justo en el sentido de justicia. Más allá de que le llamemos fair value contablemente, no es justo. Tiene que haber algo que... Sí, es que me parece extraño. Tiene que haber algún sistema que defienda a las empresas nacionales que están en el extranjero, ¿no? O sea, en el fondo, algo que las proteja. La Haya, no sé, lo voy a mandar en la Haya. Algunos inversionistas que compraban bonos de Argentina lo demandaron en la Corte de Nueva York y el juez Griesa le hizo caso y dijo, pasa la plata argentina, se congela. Así que el Bank of New York Mellon retengale esos 500 millones de dólares a la Argentina. Argentina obviamente puso el grito en el cielo. Esto pasó el 31 de julio del 2014 y hubo un año y medio hasta el 22 de abril del 2016 que la plata estuvo congelada. Entonces, imagínense que ustedes tienen 500 millones de dólares con todos los déficits presupuestarios que tiene Argentina congelados porque a un juez se le ocurrió. La Argentina decía que esto era ilegal, que violaba su soberanía. Entonces, tú dirías, oye, mira, si esto hubiera pasado en Argentina el ejército va y se agarran. Pero si como esto pasó en Nueva York es difícil. No puedo ir a, no sé, a mandar un espía y matarlo allá al juez en Nueva York porque está bajo la ley de Nueva York. Pero hay una razón de que pase eso. ¿Por qué tú vas y compras bonos bajo la ley de Nueva York? Fíjense que el que los compra lo acepta y Argentina también acepta venderlos bajo la ley de Nueva York. ¿Por qué no los vendí bajo la ley de Argentina? Bueno, ¿Alguien se le ocurre por qué? No es una razón legal, es una razón como de intuición de negocio. Según yo es como más imparcial o no. Y alguien, fíjense que ahora Walmart se retira totalmente de Argentina porque una empresa, la empresa que tiene las ventas más grandes en todo el mundo, 500 mil millones de dólares en el 2019, ¿por qué se retira de Argentina? ¿Por la inestabilidad? Eso, no hay confianza. Entonces, fuera de que, claro, podemos irnos a la Haya o yo puedo mandar mis buques de guerra, etcétera, una cosa que la gente espera al hacer negocio es que haya algo de confianza, porque es una relación de largo plazo. Entonces, tú dices, oye, ya, bueno, no me paguen los bonos de Argentina ahora, pero cuando tú te pases esto de nuevo y pasó, 2019, ya se está metiendo en default de nuevo, el año pasado ya tuvo que empezar a pedirle plata al FMI, etcétera. Ah, ya, que ahora necesito plata porque el país está súper mal. Ya, tú no me pagaste, no te presto nunca más. Ah, entonces hay que empezar a cortar presupuestos para hospitales, para carreteras, no sé, o de alguna parte tiene que salir la plata. ¿Se entiende? Entonces, como tú vas a volver a pedir plata o ya yo no te voy a pagar la rienda en la pandemia, etcétera, listo, pues a los siete meses te eché, no, es que ahora necesito la tienda, ¿no? Pues ya no, ahora hay otra. Las empresas tienen relaciones de largo plazo, ¿se entiende? Entonces, podrían regularte eso, lo que quiero decir, el punto original, para no desviarnos porque esta es una conversación aparte mucho más avanzada. A principios de finanzas todos podemos discutir mucho más sobre por qué pagar la deuda soberana o no. Y el que sea soberano es justamente que el Estado te puede decir que no y no hay nadie por encima del Estado. Ese es uno de los riesgos de ir a un país que quizás no es tan estable en ese sentido. Entonces, tú podrías tener una empresa buena o mala, no solamente en el sentido de que pague sus impuestos, sino que contamine, que sea en el sentido de las métricas más importantes hoy en día ambientales, sociales y de gobiernos corporativos que sea mala. Que le pague súper poco al empleado de más abajo y mucho al de arriba, que no tenga equidad de género, etcétera. Es súper mala la empresa, pero tú estás seguro en Chile que nunca te la va a quitar el Estado. Da lo mismo que el gobierno sea de izquierda o sea de derecha, no te la va a quitar. Y por eso Chile sigue teniendo mucho respeto de inversionistas internacionales. Oye, que te va a subir los impuestos y aún así prefiero venir a invertir a Chile que ir a invertir, por ejemplo, a Venezuela o Argentina o Bolivia no atraen tanto los mercados de capitales. ¿Lo entiendes? Entonces puede ser que se estabilamos. Si el Estado te expropia, tú dices, oye, mira, vale 6.000 o 10.000 o 500.000 ya no, yo quiero pagar 2.000. ¿Quieres los 2.000? No, ya cero y listo, y me voy a quedar igual con el Estado. Eso no es justo. Por lo tanto, no es un fair value. ¿Entiendes? Si los dos independientemente dijiste, oye, te hago una oferta por la casa, pucha, yo quería menos, pero tengo una, ya igual te la vendo por la emergencia y ya listo. Nadie te obligó. Si alguien te obligó, no es un fair value. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, las empresas que son productivas para, fíjense que y esto justamente hace el punto de por qué una fábrica, por ejemplo, no es una propiedad de inversión. Porque tú tienes una fábrica. ¿Qué quiero hacer en la fábrica? Producir productos que van a ser vendidos inmediatamente. Producir. Para producir, ¿qué necesito? Materias primas. Ya, pero antes de las materias primas, ¿qué necesito? Personal seguro, pero activos que sí pueda contabilizar en la empresa. Maquinaria. Maquinaria. Listo. Las máquinas para que fabriquen, ¿qué necesitan? Ahí están las materias primas. Materias primas. Ven que yo necesito la fábrica, las máquinas, el personal, las materias primas. Y cuando tenga los productos terminados, ¿qué necesito? ¿Poder venderlos? Ya, necesito compradores, pero mientras no los venda, ¿qué necesito? Necesito cañones para distribuir o puedo externalizar la distribución o necesito bodegas. Eso. ¿Se entiende? Entonces, para que el activo funcione como una unidad que genera efectivo, necesita más cosas. Si tú tienes un terreno, lo arriendas y chau, pescado. No necesita nadie más. Entonces, eso distingue que una propiedad planta de equipo necesita de varias cosas en conjunto para generar flujos. Es dependiente de otras cosas. Una propiedad de inversión es independiente. Mira, aquí está la tienda botada, chau, y tú págame el arriendo. Si tú le pusiste luces, si la pintaste, si le pusiste el logo en la empresa, si la diste en dos, si esta parte es bodega, si arriba hice la piscina administrativa, problema tuyo. A mí págame el arriendo de esta cuestión que te dejé todo pelado con los cables colgando y chau, pescado. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de la calidad del activo, tú puedes, o del espíritu con que la empresa tenga el activo, tú puedes encontrar distintos fair values. ¿Sí? Por eso que precio justo, valor justo, fair value, valor razonable, todo sinónimo. Inventario, mercadería, existencia, todo sinónimo. Si tú, por ejemplo, tienes un activo nuevo, lo más probable es que el valor de reposición sea un valor súper razonable. Entonces, tú tienes una silla en el computador y tú vas a decir, ah, ya, listo, voy a ir a comprar una nueva al home center, alicio, donde sea, ya, pues el valor de reposición. Es súper evidente para las materias primas. La empresa tiene un punto de quiebre, un quiebre de stock al cual nunca quiere llegar. Tú tienes 100 unidades. Si esto baja a menos de 20, es probable que en algún momento dejes de producir o no cumplas con los timing programados a los clientes. Como tú no vas a cumplir, pierdo ese cliente, pierdo posiblemente futuras ventas. Entonces, nadie quiere tener quiebre de stock. Significa que tú no reaccionaste suficientemente rápido, no es que vendiste mucho, es que no reaccionaste suficientemente rápido y por lo tanto te desabasteciste. Entonces, cuando se ve las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, la gente, si tú tuviste quiebre de stock, resta. Al revés que uno diría, hoy hice una liquidación de toallas de verano y me quedaron cero. Bueno, pero si tú tienes materias primas y te quedaste con cero materias primas, hoy las máquinas no, pues las tuvimos prendidas y no hicimos nada o en la estupidez. Le quitamos el bono a esa persona. ¿Entiendes? Entonces, tú en los inventarios sobre todo vas reponiendo el inventario. Por eso lo que te cuesta es reponer ese inventario porque quiero tener un inventario permanentemente es el valor razonable. ¿Entiendes? Si tu activo ya está operativo, tú tienes una máquina, tienes una casa, tienes un automóvil, etcétera, bueno, entonces eso podría tasarlo. ¿Entiendes? Y se utilizará inclusive si tú, por ejemplo, dices, oye, no, es que no hay nada parecido aquí, oye, el edificio de la universidad en Peñalones no hay otro aquí cerca, ¿no? Lo más cercano no se parece a la infraestructura, la calidad de la universidad, etcétera. Bueno, no hay, aunque si no hay nadie te podría llamar un tasador, si no, tú podrías decir, oye, yo tengo dos casas iguales, la de al lado tiene piscina, esta no, pero esta tiene quincho, pero esta es 10 metros más grande que la de al lado, ya bueno, le hago unos mínimos ajustes y llego a algo. ¿Se entiende? Entonces ahí, tú, ajá. Entonces se podría decir que hoy en día, como vos querés, tocan el mercado de los autos, el valor razonable subió. Sí, seguro que sí. Eso pasó, los autos subieron en regiones, inclusive, a mí me tocaba hablar con algunos dealers, en Antofagasta, por ejemplo, en el sur, en Valdivia, en Punta Arena, en La Serena también, 25% de precio arriba. ¿Entiendes? Quizás tú no quieres revaluar el auto, porque para ti no es una propiedad de planta de equipo, es un inventario, pero eventualmente tú podrías decir, oye, si yo revalúo la sucursal, quizás es buena, pero dice, oye, los autos suben de valor, la sucursal baja de valor porque nos fuimos a venta online. ¿Entiendes? Son dos activos distintos. ¿Sí? O sea, diría que lo mismo con televisores, también televisores quiebre esto, computadores, con seguridad, o sea, de los activos más comprados con el 10%. Entonces, si tú revalúas positivamente algo que vamos a llamar la revalorización o revalúas negativamente desvalorización, depende más bien, por ejemplo, de condiciones como externas, como que el barrio se puso bueno o malo. En cambio, cuando hablábamos del deterioro, quizás tiene que ver con más condiciones internas. no siempre, pero tú podrías decir, oye, se quemó el activo, depende solamente del activo, hubo un cortocircuito, se cayó una muralla de tu casa, etcétera, entraron termitas, una cabaña, no sé, cosas de ese tipo. ¿Entiendes? Pero fuera de eso, la desvalorización, es decir, cuando revalúe negativamente es prácticamente equivalente al deterioro. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros decíamos al principio del curso, mira, si tú tienes un mercado listo, oye, ¿cuánto vale el kilo de tomate acá en este sector? Pues obviamente tu mercado quizás en el sur no es lo mismo que en el norte, no es lo mismo que en Sudáfrica. En este sector, ya 800 pesos el kilo, ya voy a instar el mercado. Nadie te obliga a ir a comprarlo. No, mira, yo tengo un activo que es más específico, una casa, pero podemos decir, oye, la de al lado, o podría pedir una cotización de que una constructora vaya y haga esta casa, me la vende por tanto, costo de reemplazo, ah, ya, pues eso vale. ¿Entiendes? O veo cuánto vale el terreno al lado, dejar instalada una casa, etcétera, pero reemplazar el activo. ¿Entiendes? Entonces, tú dices, oye, no, nada influye, tengo el precio de la acción de la Tamerlens, que este, precio de mercado, se parece a valor de un activo similar, pero en algunos casos, tú igual no tienes nada que se parezca, o entonces, fíjense que yo ya no puedo observar eso, y tú dices, oye, esta tienda, nosotros conocemos que ahora es como unos 10 años más, va a generar tantos flujos de caja y una rentabilidad justa o razonable que deberíamos recibir, 12% al año. Eso produce, que tú digas, ya, pues el valor presente o el valor ahora de esos flujos de caja es mil, valor en uso, pero fíjense que eso genera una diferencia significativa, porque para eso la gerencia tiene que estimar muchas cosas. Entonces, cuando ustedes crecen, ¿van a trabajar en empresas buenas o en empresas malas? Buenas. Buenas. Ven, no hay hijo mala, pero eventualmente alguien va a trabajar en una empresa que no tiene equidad salarial, no tiene equidad de género, va a contaminar, fuera de que los resultados financieros también puedan ser malos, pero trabaja en un mal ambiente de la hora. No todos van a trabajar en Google, ¿entiendes? Entonces, todos son muy positivos, por eso que cuando yo veo un valor en uso es de menor calidad, porque tengo que hacer su puesto, pues la gerencia siempre cree que le va a ir excelente. A mí, miren, el 2016 me tocó valorizar una empresa de bolsas plásticas. Entonces, el papá del gerente general, el dueño, el accionista mayoritario, me andó a valorizarla porque sabía que el negocio de las bolsas plásticas no iba para ninguna parte. Pero el hijo, que era el gerente general, decía que las bolsas plásticas eran en el futuro. Yo, ¿qué empresa es comparable en China, en India y en Estados Unidos, que era donde estaban los mayores productores de bolsas plásticas y perdían todos los años 30% de venta? Ya nadie quería bolsas plásticas. En Pucón ya tenían la experiencia, incluso antes de que la retiraran completamente, que te daban máximo dos bolsas plásticas en el supermercado, eso ya estaba prohibido. Entonces uno decía, oye, si este negocio es malo, si las bolsas plásticas de ninguna forma son el futuro. Pero él, juraba de Guata que el próximo año va a ser el mejor año de la compañía porque tiene una licitación en Argentina y no sé qué cosa. Los gerentes pueden ser muy positivos sobre la empresa. Igual que cuando decimos, oye, la idea de la hipótesis en marcha, tú crees que tu empresa va a durar para siempre porque tiene un apego emocional. Bueno, eso hace que no sea tan razonable. ¿Entienden? Nadie va a decir, yo estoy en la peor empresa del mundo. Pero alguien tiene que estar en la peor empresa del mundo. Entonces el que esté ahí va a estar sobreestimando la empresa. Entonces, por eso que alguien va a decir, sí, yo puedo replicar esto, pero no vamos a llegar exactamente al mismo. Por eso que uno lo mira con cautela. Sigue siendo razonable porque ojalá la gerencia tenga algo de ética y aplique cosas que tengan sentido, pero es de menor calía. De plano es de menor calía. ¿Está entiendo? ¿Es claro para todas y todos o no? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando yo revalúo la primera vez, digamos que usted tenía un activo que valía 100 y ahora digo que el valor de mercado es 160. ¿Me gané esos 60 o no? Sí. ¿Sí? Listo. Págame diendos, Gonzalo. ¿Cuántos diendos me puedes pagar por revaluarlo por 60? ¿Me puedes pagar diendos o no? O sea, ahora valdría 160 el activo. Y acabas de ganar 60, pues entonces quiero que me pague esos 60 como dividendos. ¿Me los paga o no? Sí. ¿Cómo? Con Ori. No sé lo que o no. Raro. No, me decía eso en un directorio de hecho. Otra cosa. ¿Alguien me puede pagar diendos dado que nuestro activo vale 60 más? A menos que se venda el activo. Ah, ya. Ah, va a vender el activo y con qué nos vamos a quedar para el próximo año, Florencia. Sí, o sea, no se puede pagar porque el activo, el nuevo valor no está en un valor líquido, sino que... No se puede pagar. Ese es el fondo. Entonces, no lo voy a contabilizar como ganancias porque va a pasar esto. Va a decir, ah, qué bueno, ganamos 60, págame. Ah, que no, ah, despedido, chau. Ahí llegamos. Por una razón, porque para materializar eso en caja debería venderlo. Y si yo lo trato de vender ya no es una propia planta de equipo. No está para el uso de largo plazo, está de corto plazo, entonces está disponible para la venta o es un inventario. ¿Se entiende? Entonces, cuando sube, no, no tengo ganancias. Va a pasar por las cosas raras. Ori, otros resultados integrales. Reserva por revaluación, que es una cuenta que hubo mucho en la empresa. Superávit por revaluación, que es lo que dice la norma, pero casi nadie ocupa esa cuenta. Pero alguna cosa rara. En el fondo, piensen que aumenta el patrimonio, pero no por las utilidades. Acuérdense que en la cuenta de patrimonio tú puedes tener el capital social, puedes tener las utilidades o las ganancias acumuladas, las utilidades o pérdidas acumuladas, y las cosas raras. En esas cosas raras va la reserva por revaluación. ¿Me entiendes? Si alguien se pierde, me detiene. Yo creo que me perdí un poquito. Una, chica. Al final, si me revaluaron la cuestión de 100 a 160, esos 60, igual los pongo en el estado de resultado, o no los pongo. No los pongo. Porque si tú los pones en el estado de resultado, yo accionista de la empresa te pido yendo, y como tú no me puedes pagar, te echo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, por el contrario, si digo el activo valía 100, y ahora no vale 100, vale 70, ¿perdiste esos 30? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque, o sea, es que no es algo que como que se pueda como determinar así de rápido, porque como es cambiante constantemente, entonces... Uno cree que esto en los ejercicios puede cambiar, pero en el fondo, si yo tengo un refrigerador, ¿cambian de valor todos los años los refrigeradores? Un barco, imagínense una fábrica, oye, la fábrica es igual, hace 20 años, ni la pintamos y da lo mismo. Ojo, si hay algunos que son mucho más veloces, puede ser así, este Bitcoin obviamente cambia, Ethereum, y claro, los activos digitales cambian mucho, pero hay algunos activos que no se mueven hace 30 años y le hagan lo mismo, o sea, quizás ustedes llevan viviendo 15 años, 20 años en su casa y es la misma que desde siempre, nomás. No cambian. Es distinto porque no baja de valor. Pero podría bajar. O sea, no sabemos. Nadie ha mandado a tasar su casa en los últimos 15 años. Y qué es lo que va a hacer la empresa igual en el fondo. Oye, ¿para qué vamos a tasar la fábrica si a nadie le importa mientras siga produciendo? Mientras pueden llegar los trabajadores, ¿entiendes? Porque los beneficios que generan, los flujos de caja provienen de otra cosa radicalmente distinto. Lo que pasa es que si tú decías que valía 100 y ahora vale 70, ¿por qué vale menos? ¿Por qué alguien creería que vale menos? Trascendamos de una casa, tú tenías un camión que en vez de valer 100, tú eres una empresa forestal de la Araucanía, tú tenías un camión que en vez de valer 100 ahora vale 70. ¿Por qué vale menos? Porque se depreció. Por el uso, por el uso. Pero depreciado valía 100, pero aún así te digo no voy a recuperar 100, voy a recuperar 70, porque ya nadie está dispuesto a pagar 100. ¿Pero por qué no están dispuestos a pagar 100? Porque es peligroso. Listo, entonces para que, fíjense, esto es actual, para que un chofer quiera manejar el camión a través de la Araucanía ¿qué tengo que hacer? ¿Dale un incentivo? Pagarle más, pues listo, ya esa es una ley de la finanza. Si quiero tener más rentabilidad debo correr más riesgo o al revés, si corro más riesgo tengo que pagar más, tener mayor rentabilidad. Entonces, listo, pues como le tengo que pagar más a los conductores de los camiones que tienen que pasar por la Araucanía, entonces lo que te genera el camión de flujo de caja es más chico. Por lo tanto, ahora vale menos. ¿Se entiende? Entonces tú podrías decir, oye, de con cualquier técnica llegué a que el fair value era más bajo. O entonces tu negocio es más malo. ¿Sí o no? ¿Es más malo o no es más malo el negocio? Sí. Sí, listo. Entonces, fíjense que no es simétrica la contabilización. Cuando sube de valor, qué bueno, el día que lo venda, que no es tu espíritu, entonces la voy a revaluar positivamente, o sea, lo voy a llevar a utilizar. Cuando baja de valor, no la voy a llevar a reserva al tiro, la llevo a pérdida porque tu negocio es más malo evidentemente cuando bajó. Entonces, fíjense que en un caso va directamente al patrimonio y en el otro pasa por el estado de resultado. Así que sí, perdí plata. Por eso es que uno va a reserva y otro va a perder. ¿Se entiende? Tu problema es lo que viene después. Miren, me parece que esto es mucho más directo. Pero, pero, ¿estos registros van como en las notas o van en la contabilidad? No, van en la contabilidad. Tú mides al final y haces un asiento y dices, oye, la propiedad planta de equipo subió tanto y entonces debería crear una reserva por tanto. Ah, ya. Entonces, ¿se genera una reserva o una contrarreserva? ¿Una reserva? ¿Pero podría cargar la reserva o abonar la reserva? Creo que esa es la pregunta. Sí. No sabría que es una contrarreserva, pero puede, puedo cargar y abonar la cuenta. No es que solamente la pueda abonar para que suba la reserva. Ya. Vale, gracias. Profe, la reserva iba a patrimonio. Directamente a patrimonio. O sea, lo voy a rayar aquí. El patrimonio va a tener el capital social, la utilidad retenida, y las cosas raras. Y esas son las reservas. Una de las reservas es la que estamos viendo por la por revaluación. ¿Entendiendo? Entonces, si tú dices y valía 100 y el primer año subió, va a la reserva. Si el segundo año subió, sigue viviendo a reserva. Fácil. Por el contrario, si el primer año bajó, entonces va a pérdida. Si el segundo año bajó de nuevo, sigue yendo a pérdida. Tu problema son justamente los casos que quedan entre medio. En el caso de que el primer año subió y luego bajó, o bajó y luego subió. Entonces, fíjense, digamos que teníamos los mismos 100 que decíamos. Subió el primer año hasta 60, y después el segundo año bajó hasta 70. Entonces, yo el primer año creé una reserva por cuánto? Por 60. Y después bajó de 160 a 90. Entonces, ¿cuánto bajó de valor el activo? 60 de reserva y 10 de pérdida. Eso es. O 30 de pérdida. En total bajó de 160 hasta 70 bajó en 90. Entonces, un error sería tirarlo en 90 reserva porque fíjense y alguien lo dijo en la sección de recién y parecía que le funcionaba a los que sean quizá un poquito más contables. Si yo creé una cuenta de reservas como una cuenta de patrimonio crece por el debe o por el haber. ¿Por qué? ¿Izquierda o derecha? Por el haber. Por el haber. Perfecto. Entonces, nosotros creamos año 1 60. Entonces, ¿yo le podría quitar 90 por acá? ¿Sí o no? O sea, sí, porque al final es el movimiento contrario. ¿Ya? Entonces, me va a quedar aquí con 30. ¿Pero eso se la tira a pérdida o no? Ah, entonces, no puedo 90. ¿Cuánto es lo máximo que puedo quitar? 60. 60. Eso es. Para que no te quede con saldo deudor, pues sería como que queda en negativo. Ah, chuta, capaz que bueno, es un activo. No, me queda la embarra. Si yo creé 60 de reserva, lo primero que hago es comerme los 60 de reserva y luego como bajo más en activo, entonces llevo a pérdida la diferencia. Pues entonces lo que me falta en este caso es 30. ¿Entendido? Entonces, fíjense aquí lo contrario. Si tú tienes acá los 60 de... Nos quedan faltando 30 y ¿dónde se van, profe? A pérdida. Ah, se nota en... Se hace otra cuéntate. Claro, o sea, tú abonaría... Perdón, cargarías a reserva 60, cargarías a pérdida por revaluación 30 y abonarías a propiedades planta y equipo 90. Si alguien quiere imaginarse la siente. Sí. Por el contrario, si al principio valía 100 y bajó a 70 y ahora sube de 70 a 160, entonces ya no he perdido plata, entonces voy a recuperar las pérdidas y la recuperación de la pérdida es un ingreso por revaluación. ¿Sí? Entonces, si yo ya mostré pérdidas por 30, ¿cuántos ingresos puedo generar por revaluación? ¿30? 30. Y como subió 90, los 60 que faltan ¿a dónde van? A otras reservas. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, puedo anular como máximo y aquí sí suena bien el ingreso por revaluación o recuperar. No es como antes que decíamos ingreso por deterioro suena mal, aquí ingreso por revaluación suena razonable. ¿Sí? sea como extraño. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te va a pasar del segundo año en adelante. Entonces, algunos de los factores que decíamos es que, mira, si tú tienes la idea de los dividendos parece ser obvia. si tú no lo envías a reserva y lo envías a las utilidades, no tienes con qué pagarme los dividendos. Si tú lo revaluaste y eso pudiese afectar los impuestos, entonces, si ganaste, si subió de valor y lo llevas a resultados, tienes más utilidades. Si tienes más utilidades, pagan más impuestos y como no tienes más plata en efectivo, tengo que liquidar el activo para pagar los impuestos. Ah, un problema. ¿Se entiende? Además, fíjense que si tú lo revalúas, eso es porque ocurrió en el año o ocurrió por un proceso de largo plazo. ¿De largo plazo, no? Probablemente, por eso nosotros mostramos al principio del curso la noticia de que el suelo en Santiago subió 218% en los terrenos. Hoy, este activo yo lo pienso usar por 20 años más, por 30 años más, no tendría sentido que influya en la utilidad, el cuánto suba no cambia mi negocio. ¿Se entiende? Por eso es que tiene que ver mucho con el modelo de negocios de la entidad. Si tu fábrica vale 100 o vale 200, te produce más unidades, no. Imagínense en su cama, si su cama vale el doble, ¿la misma cama es más cómoda? No, pero la puedo vender y me compro una más cómoda. Podría ser, pero entonces ya no es una propia planta de equipo. Cuando tú decías venderla, pasa a ser un disponible para la venta si te demoras mucho o un inventario. ¿Entiendes? Entonces voy a cambiar el modelo de negocio. ¿Qué puede ser? Pues es lo que digo, oye, si subió demasiado el valor, quizás te conviene ir a otra parte. Yo creo que lo decía en clases con la viña Causinho Macul. Oye, es muy caro tener una viña en Peñalolén. Entonces mejor me la llevo a arrancar, guay, loteo eso y construyo condominios de casa súper cara y listo y las vendo y edificios y con un mall y todo. Pero cambio el modelo de negocio delanteado. ¿Entiendes? No era tu negocio anterior. Y le pasa la mayor parte de las viñas porque fíjense que las viñas son intensivas en terreno. Entonces una parte no menor de los resultados también de Conchitoro e inmobiliario. ¿Se entiende? Entonces por eso fíjense que ahí planteo la pregunta. ¿Es lo mismo para las propiedades de inversión? ¿Deberían ir por reserva? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Por qué no? No sé. Porque el negocio es distinto al final. A mí sí me importa cuánto vale o no. ¿Pero por qué? ¿Es cierto? Porque lo voy a estar arrendando. O sea, me puede cambiar el precio de cuánto lo arriendo. Eso es. Un punto premio. Eso es. Si a ti te pones una estación del metro al lado de tu mall entonces yo subo los arriendos. Y el que no le guste que suba el arriendo lo he hecho y tengo una lista de espera gigantesca. ¿Por qué? Porque puse una estación del metro. Por eso que, por ejemplo, alguien me preguntó en la primera sección de la mañana que no había entendido también el apartado del mall Plaza con el Parque Arauco. Mall Plaza, tú dices, oye, si construí el Plaza Vespucio en el año 90 no tenía ningún metro. Pero después me llegó una estación por Viguña Maquena en la línea 5 y una estación por Vespucio en la línea 4. Tengo dos estaciones del metro. No hay otro mall que tenga esa justo. Entonces, tú dices, oye, debe haber subido mucho el arriendo. Entonces, cuando yo estoy reflejando el costo de construcción menos todo lo que se haya depreciado 30 años después del Plaza Vespucio quizá es un valor que no tiene nada o que es súper poco relevante para hacer negocios 30 años después. Y entonces, no me permite comparar con el Parque Arauco que el Parque Arauco sí está revaluando todos los años todos sus malls, no solamente el Parque Arauco de Kennedy. ¿Entiendes? Entonces, tú dices, oye, si sube de valor gano plata porque subo los arriendos. Si baja de valor pierdo plata porque bajo los arriendos. Tu negocio depende del valor razonable en el caso de la propia inversión. En el caso de la propia planta de equipo, no. Y por eso que decíamos que las menos de las empresas ocupan el modelo de revaluación. El resto de las empresas las más ocupa el modelo del costo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la diferencia crucial entre uno y otro... Ajá. Y nada que ver con que sea en sociedad anónima abierta en el fondo que cualquiera pueda llegar a invertir. ¿Eso no es un factor? ¿Un factor para qué cosa? Perdón. ¿Para la política contable? Sí, pero a ver si lo llevo a costo, o sea, si es que a método de costo o de revaluación. No, eso tiene que ver más bien con lo que haya decidido la gerencia. Si en realidad no te gusta la política contable, podría cambiar. eso, por ejemplo, es buena pregunta. Le pasó a la clínica Las Condes. La clínica Las Condes todas sus propiedades plantas y equipos las tenía al valor del costo o con el modelo del costo. Hubo una toma de control de la sociedad y entonces Cecilia Carlesi que compró más del 50% de las acciones a finales del 2019 cambió a la gente del directorio, etcétera, y en junio la clínica Las Condes cambió su política y dijo que ahora las propiedades plantas y equipos se consideran según el modelo de revaluación, no según el modelo del costo. ¿Está entiendo? Entonces, si tú logras comprar suficientes acciones de molplaza, capaz que puedas cambiar la política al valor razonable de sus propiedades de inversión, ojo, no de las propiedades plantas y equipos, pero necesitaría comprar las acciones. Dudo que solamente compre las acciones para cambiar la política contable. En el caso particular de la clínica Las Condes es porque ella tiene una diferencia sustancial con el cómo los médicos han llevado la clínica dentro de. Los médicos ganan mucho porque están en el ingreso, los accionistas ganan muy poco porque se comen todos los gastos entre medio en el estado de resultados, entonces se ve súper bien para los médicos que son una parte significativa de los accionistas en transversalmente todas las clínicas, no se ve tan bien para los accionistas que no son médicos. Entonces, si tu problema es de fondo capaz que yo trate de comprar las acciones de todos mis enemigos dentro de la empresa, me hago con el poder y empiezo a cambiar la empresa, pero insisto que es más bien un cambio en la dirección de negocios más que solamente como un maquillaje contable de la empresa. Entonces, fíjense que el costo y el modelo de revaluación no se diferencian en todas las cosas, solo se diferencian en que al principio tengo el costo inicial y al otro tengo el valor razonable medido persistentemente. También se deprecian, también se deterioran, etcétera. Entonces, así como esta cosa que uno decía ¡ay, qué radical! Que el costo una cosa nada que ver con el fair value, no es así. Son bastante más cercanos. Entonces, el típico argumento que eso va, y lo decíamos en las primeras clases, oye, es que el costo está súper desactualizado porque tú construiste el Mall Plaza en los años 90, el Plaza de Espucio, y en realidad ahora vale mucho más. Sí, pero fíjense que el costo igual se va actualizando con la depreciación, o sea, yo no digo qué costo X, qué bajó. No, es que el activo subió de valor, ya es otra cosa. Pero cuando tú tienes unas máquinas y las máquinas se van depreciando, ese valor igual se va actualizando, no lo dejo al mismo valor forever and ever. Entonces, tú dices, oye, quizá el ajuste al valor razonable no sea muy distinto a la depreciación. Quizás tú dices, oye, bajó en 100 lucas este año, y eso es lo mismo. Entonces, el costo depreciado es igual al valor razonable y quizás no hay una diferencia sustancial. Cuando es sustancial tú estás dispuesto a invertir plata, en llamar un tasador y todo otro tipo de cosas, sino no tiene mucho sentido. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa a la hora de tratar de medir ese tipo de cosas. final de la vida útil del activo. Oye, se acabó los beneficios económicos que quería generar, tengo que hacer la disposición, en el fondo, deshacerme de lo que tenía en el balance. O lo vendí, o se destruyó el activo, o quedó obsoleto, o lo quise intercambiar con otro. Entonces, tú dices, mira, caso uno, si se acabó la vida útil económica, tú dices, lo voy a regalar, ya lo saco del balance. No se ha acabado la vida útil económica, sigue funcionando, pero alguien me lo quiso comprar o vender porque tuvo una emergencia, se vende. Tú eres un laboratorio que tiene una máquina súper específica que sé que no tiene la competencia, y entonces, ahora tú, en vez de deshacerte de eso y botarla a la basura para que no me las copien, las destruya. O, eventualmente, los camiones de las empresas forestales pasan, te los queman. Ah, ya, podría haber algo ahí. O, tú tenías un activo que estaba súper bien, pero se volvió obsoleto, como nosotros hablábamos en la clase anterior de los teléfonos públicos, y era súper rentable hasta que todos tuvieron celulares y chao. ¿Entiendes? Por cualquiera de esas razones uno podría querer sacarlo del balance. O tú eres una aerolínea Emirates, cobras pasajes súper caros, entonces, tus aviones son viejos o nuevos. 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 Entonces, cuando tienen cinco años, digo, oye, cámbiamelo. Ya yo te voy a tener que pagar un poco más, pero podría permutarlo por otro activo o más algo de efectivo. ¿Se entiende? Entonces, eso obviamente, cualquiera sea de las situaciones, te va a generar un efecto. Entonces, pensemos en nuestra máquina original, valía 250 millones, se depreciaba hasta 20, tenía una vida útil de cinco años, por lo tanto, la depreciación nos daba 46 millones por cada año. Pensemos, tres meses después, tres años después, perdón, se ha depreciado 46 por 3, 138. Entonces, valía los 250 menos los 138, 112. Y la vendiste por 100. Si contablemente valía 112 y la vendiste por 100, ¿ganaste o perdiste? ¿Perdí? Perdí. Perdí 12. Entonces, se vería así contablemente, te entran los 100, anulo la depreciación que tenía por 138, tengo los 250 en la propiedad de planta de equipo y pierdo 12. ¿Sí? Si yo la hubiera vendido por 130, entonces hubiera ganado 18. Y entonces, te puede generar esa diferencia. Y eso funciona tanto para las propiedades de planta de equipos, como para las propiedades de inversión, como para los activos intangibles, los recursos naturales, o cualquier otro activo de largo plazo. Oiga, pero fue una pregunta. Ahí en caso, ya que hubiese ganado, ahí hubiese hecho ingresos por venta de PPE y cargo efectivo también, ¿no? O sea, ganancia por venta, porque fíjate que como es algo a lo que tú no te dedicas habitualmente, entonces no voy a hacer el desagregado entre ingresos y costos, que es algo que sí hago para los inventarios, por ejemplo. Ya, ya, ya. Entonces ahí pone, ya, perfecto. Ganancia por venta de propiedad de planta de equipo. Tal cual. Y entonces, fíjense que esta es una cosa muchísimo más importante para un ingeniero comercial, más allá del asiento, y algo que se está discutiendo en el ISB, el consejo que emite la norma. Esa pérdida o esa ganancia por la venta de la propiedad de planta de equipo, ¿es parte de la utilidad operacional o no? Algo que les debería aparecer en la pantalla. Respondan la encuesta. Está dividida la encuesta. Oh, empezando a ganarlo. Ahí, al filo. 50-50. Ya, voten, 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 voten. 5, 4, 3, 2, 1, listo. Fíjense, literal, la mitad cree que sí, la mitad cree que no. Diría que las otras dos secciones fue así como 60-40, pero algunos decían 40 sí en la primera sección, 60 no, y en la segunda sección al revés. 60 sí, 40 no. Así que en promedio, la mitad cree que sí, la mitad cree que no. Y creo que esa es una buena representación de lo que hace la empresa en el mundo. La mitad cree que es parte de la utilidad operacional y la otra mitad cree que no es parte de la utilidad operacional. Los que creen que no es parte de la utilidad operacional, ¿por qué creen que la ganancia o la venta de la propiedad de planta de equipo no es parte de la utilidad operacional? Porque no es parte del negocio. O sea, al final vendió una máquina que es considerada como un activo de largo plazo, como totalmente fuera del negocio y de la empresa. Por eso es una operación. Es un buen argumento con la idea de que tu giro es forestal. Si vendiste un camión tú no eres más híndra, ese no es tu negocio. Los que creen que sí es parte de la utilidad operacional, ¿por qué creen eso? ¿Alguien dé la cara por los siglos? Porque claramente cuando vendí un activo estoy recibiendo otro. En el fondo si es que te pagaron en efectivo aumenta el flujo de caja y al final eso te influye a la toma de decisiones que hacía al final. Si es que yo vendo algo que ya no me sirve porque no se lo tengo que modernizar, ese dinero que me está llegando es un futuro aporte para lo que yo para lo que lo quiera reemplazar. Entonces sigue siendo un beneficio y claramente cuenta con motoridad. Tal cual, o sea, es parte de la utilidad pero podría ser parte de la utilidad no operacional, ojo, pero sí tiene algo detrás que en la primera sección lo escribieron muy bien que es la habitualidad. Yo soy un estudio de arquitecto y renderizan y cosas y entonces funden computadores cada dos años y quizás con menos tiempo. Entonces quizás para ti es habitual tener una ganancia o una pérdida en la venta. Aunque eso te genere, no sé, porque el de 1% de la utilidad da lo mismo, no estamos apuntando al monto total sino que si esto es habitual pasa cada dos años o no es habitual. Y entonces fíjense que esto para los ingenieros comerciales es sumamente importante y por eso el consejo de la IFRS lo quiere normar porque esta discusión lleva muchos años. Ustedes tienen que pagarle un bono a su gerente. Ustedes son los gerentes generales y le van a pagar a los gerentes que estén debajo de ustedes. ¿Se los pago basado en qué cosa? ¿La utilidad? ¿En qué utilidad? Operacional. Ya, listo. Entonces ustedes dicen ya, pues ganamos 100 allí pero vendimos camiones en que nos ganamos otros 50. ¿Pago utilidades sobre 100? ¿Bonos como un porcentaje de 150 o sobre 100? No sabe. Podría ser crucial. Oye, si les pago por 100 se desmotivan todo. Si les pago por 150 los accionistas me van a ir a matar. Y ahí queda el gerente general atrapado. ¿Entiendes? Entonces por eso debería normarse porque si no además yo digo es que esta empresa las pasa por abajo de la utilidad operacional o una línea de otros ingresos u otras ganancias y pérdida en cambio la otra la pasa arriba entonces como otra ganancia arriba la utilidad operacional está medida con bases distintas no puedo comparar ¿Se entiende? Y miren esto puede ir más allá por eso que voy a rehacer la votación Ustedes la pérdida por deterioro la pérdida por deterioro que se genera en los activos ¿Es parte de la utilidad operacional o no? A ver ¿Cómo fue profe? ¿La pérdida de qué? La pérdida por deterioro Entonces ustedes tienen no sé un computador o un cortocircuito y se quemó y le ponen pérdida por deterioro ¿Es parte de la utilidad operacional o no? Voten voten vamos 5 4 3 2 1 go 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 Listo Finalizado Entonces fíjense que de nuevo hay casi un 54% pero acá y el otro 46% pero está mitad mitad que dicen que sí es parte de la utilidad operacional y otros que dicen no es parte de la utilidad operacional En el fondo tú dices oye que el deterioro se dio con un activo de largo plazo Puedo decir eso no es lo que hago habitualmente el argumento de Klaus digamos entonces no si alguien antes votó no y sí ahora verá que hay como un conflicto porque los dos son ganancias o pérdidas asociadas a una propiedad planta de equipo entonces aquí uno dice oye no pues que mira como yo pero podría ser que parte del negocio es que algún día se queme algo se evapore te roben etcétera como las mermas típicas que uno habla en el curso de introducción oye si te roban en el supermercado es una cosa que es parte del negocio pero en el supermercado pero en la esencia no es muy distinta yo perdí por venderla o perdí porque me la robaron o porque se evaporó se cayó la muralla etcétera la esencia no es muy distinta de nuevo fíjense que está súper dividido así que ambos argumentos podrían estar bien mientras el ISB todavía no salgé ¿entiendes? entonces fíjense que esto si es crucial le pago a los accionistas o a los perdón a los gerentes les pago bono basado en esto o no y eso hace una diferencia bien significativa a la hora del análisis financiero si no es así con esto cerramos tú vas a tener que clasificar el activo como disponible para la venta entonces el activo dado que tú vas a estar negociando dos, tres meses que era lo que veíamos con Rivley deja de depreciarse amortizarse depreciarse agotarse entonces tú lo vas a hacer el mismo test que le haría a los inventarios porque en el fondo como lo va a vender se asimila más a un inventario que una propiedad planta y equipo y entonces si vale menos que lo que tú decías debiese haber una pérdida por deterioro todo eso deberías clasificarlo como una operación discontinuada o descontinuada cuando sean por ejemplo una línea de negocios distinta entonces tú dices por ejemplo CAP compañía de aceros del pacífico dejó de hacer perfiles de acero porque perdían plata o Cristalería Chile vendió Megavision al grupo Betia y entonces ya no se iba a tener el Mega como canal de televisión chao son operaciones geográficas distintas Colombia para Ripley y para la Polar o es una subsidiaria que ya no voy a vender perdón ya no voy a utilizar Uber en China le vendió la operación de China que era otra empresa a Didi y llegó hasta ahí por eso debería presentarlo separadamente en el estado de resultado porque aquí lo que tú quieres es proyectar el siguiente año y entonces yo creo que esto podría repetirse o podría no repetirse al final de cada clase siempre hay un mapa conceptual con las ideas más fundamentales y al final siempre hay algunas preguntas de autoestudio también para que ustedes digan oye si no puede contestar esta dentro de las láminas o de las clases grabar van a encontrar la respuesta a eso para que las discutan con su grupo de estudio las discutan en el foro como ustedes dudas no hay dudas ha sido todo por hoy entonces que estén súper bien chau 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 profe gracias chau profe chau 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 adiós chau 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 ¿dónde está el powerpoint? si está en webcurso o en alguna parte siempre propiedades planta equipos dice clase 2 propiedades planta equipos siempre en cada clase está como la fotito la clase el set de ejercicio y como los otros archivos estados financieros etcétera cosas que hemos utilizado ya buenísimo profe que abrí todo y como que no lo encontré y lo único que no abrí fue lo que me acaba de decir ya perfecto chau chau un fin de semana igualmente chau chau chau